Hola, soy Jasmín Eschop, soy la persona que está a cargo del pensionado La Querencia. Estamos ubicados en el barrio San Francisco de Las Higueras, estamos a dos cuadras y media de la ruta. En nuestras redes sociales estamos en Instagram como Equitación La Maroma y Pensionada Quino La Querencia. Ahí subimos el contenido de lo que desarrollamos en las clases, fotos de los alumnos, videos. Así que si quieren ver lo que hacemos podrían entrar ahí, si quieren seguirnos y si no, para ver contenido pueden ingresar a las redes. Mi nombre es Pablo Martínez, ahora nos encontramos en La Quinta La Querencia, que está ubicado a metros de la ruta de Higueras. En esta ocasión es para comentarles, estamos en la actividad de la escuelita de Equitación La Maroma. Acá en La Maroma comenzamos las clases a partir del mes de abril. Tenemos aproximadamente 6 a 7 caballos, que son los que dictamos las clases. Sumado también a todos los caballos que funcionan, este pensionado, que son alrededor de 40. Así que la verdad que es un lugar bastante lindo, ya sea para ver los caballos, compartir y no dejar también del tema de las clases. Estas clases surgió también una propuesta con Jazmín de poder hacer algo más acá en Higueras con el tema de la actividad hípica, que no había mucho de este índole. Y a partir de ahí, de los primeros días de abril, ya tomamos rienda y dimos para adelante en este paso. Y esta idea nace un poco también de lo que fue la pandemia realmente, que por ahí dejó muchas secuelas. Con mi familia nos dedicamos a criar caballos criollos y durante los meses de pandemia mucha gente se arrimó a casa, digamos, cuando se podía circular un poquito más, porque era un entorno bastante abierto. Nosotros vivíamos ahí en un pueblo de Salcipués, que era uno de los pocos lugares que teníamos para hacer actividades al aire libre. Y ahí empezó a surgir el tema de empezar a enseñar a gente por ahí que no conocían de lo que era el mundo del caballo. Y por ahí una charla que fue, bueno, podemos hacerlo un día sábado y demás. Ya hoy, ya hace tres años que estábamos con el tema de las clases de equitación. Los beneficios de realizar equitación o andar a caballo son muy variados. Uno de los más importantes es que los chicos se concentran mucho en lo que es la actividad con los caballos. Que eso sirve para que ellos estén bien concentrados, afinen su confianza con ellos mismos y también generar esa confianza con el animal. Ayuda mucho en lo que es la movilidad del cuerpo, ¿no? Y también, como yo le comentaba recién, el tema de la concentración. Ayuda mucho a que nuestro cerebro coordine. Porque es una actividad donde nosotros usamos ambas manos y ambas pies en diferentes órdenes. Muchas veces usamos la mano izquierda y el pie derecho para pedir algún ejercicio al caballo. O viceversa, para realizar otro ejercicio circular. En ese caso sería para llevar adelante esta actividad. Entonces eso nos brinda que el chico o personas adultas también, que también vienen a esta escuelita, estén bien concentrados durante esa hora y media. Que es lo que dura la actividad. Se olviden todo el mundo externo. Porque la verdad que uno siempre dice, cuando yo me subo al caballo me olvido de mis problemas. Y de qué es lo que pasa en el entorno exterior, ¿no? Así que esa es la parte beneficiaria. Los turnos que tenemos en esta escuelita son los días miércoles, viernes y sábados. Los miércoles por la tarde, viernes por la mañana y sábado todo el día. Y está destinado a chicos de a partir de los 4 o 5 años de edad hasta personas adultas, ¿no? Siempre que tengan ganas de hacer una actividad recreativa o de aprender a trabajar con animales. Yo creo que ese es el límite que uno tiene, ¿no? La verdad que es muy satisfactorio ver a los alumnos cuando van llegando, cruzan a Tranquero y vienen corriendo con las manos abiertas. Están esperando, creo yo, que desde el día anterior. Que no por ahí, muchas veces los padres nos cuentan que no pueden dormir o que se levantan temprano porque saben que tienen equitación. Y cuando tienen que ir al colegio les cuesta un poco más. Así que eso es la parte que uno lo llena, ¿no? Que genera ese ámbito de decir, bueno, yo puedo enseñar, puedo mostrarle por ahí a los chicos cómo ellos pueden ir lográndose día a día esa autoconfianza, ¿no? Que ellos pueden ir avanzando. Desde el día inicial, que por ahí hemos tenido alumnos que nunca tuvieron contacto con un animal, a chicos que ya vienen con una base equitación, poder salir esos escalones dentro de la rama ecuestre. ¡Atención las higueras! El impulso emprendedor llega nuevamente al Centro Social Las Higueras. Gran Feria Emprendedora, domingo 11 de agosto, desde las 16 horas. Entrada libre y gratuita. Invita y organiza Asociación Civil Mujeres que no Paran. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Información importante sobre el servicio de traslado sanitario. Este servicio implica el traslado programado de pacientes que, por su situación de salud, no pueden movilizarse de otro modo. No es un servicio de urgencia y no cumple la función de ambulancia. Pueden hacer uso de este servicio tanto el asociado como su grupo familiar. Para solicitarlo, se deberá contar con la orden médica del traslado que establece el motivo y el destino. Para solicitar la programación del servicio, comunicarse al 0358 422 6399. Recuerde, no es un servicio de urgencia. En caso de tener una emergencia, el asociado debe comunicarse a la Ambulancia del Centro de Salud. Al 358 60 221 28. No cumple la función de ambulancia y tampoco es parte de un servicio de emergencias. Servicios Sociales, cooperativa de electricidad, obras y servicios públicos limitada a las higueras.